Hola, hoy vamos a hacer una comida que va a quedar exquisito de verdad, ya me lo estoy imaginando hecho y tiene que quedar muy bien. Lo voy a llamar pastel de pescado y verduras, es porque lleva filete de pescado, en este caso de merluza, pueden usar filete de panga, también es muy bueno y lleva una serie de verduras, pero lo más interesante es la forma como lo vamos a armar. Algo diferente, algo para salir de lo común, va a quedar muy bonito para la presentación, ustedes van a ver. Les voy a dar los ingredientes y vamos a comenzar y ustedes van a ver que va a ser increíble. Vamos a usar dos filetes de merluza o de panga, el que ustedes quieran usar, los dos son muy buenos para esto. Cuatro rebanadas de pan del que se usa para sándwiches, media cebolla laminada, una zanahoria rallada, una latita pequeña de maíz dulce, dos hojas de repollo cortaditas bien finito, dos huevos, un gramito pequeñito de cilantro y perejil juntos, y dejamos otro poquitito para luego al final cortarlo bien finito y ponerlo en la decoración. Aceite de oliva al gusto, ajo molido al gusto, curry al gusto, pimienta al gusto y sal al gusto. Dos rebanadas de queso mozzarella. Vamos a usar un molde, yo prefiero refractario, los Pyrex son muy buenos, son mucho más higiénicos para llevar al horno, espectaculares. Y lo vamos a enmantequillar. Lo primero que vamos a hacer es agregar un chorrito de aceite de oliva, porque vamos a medio cocer las verduras. Lo primero que vamos a hacer es agregar la cebolla, y vamos a dejar que marchite un poquito, vamos a agregar la zanahoria, y inmediatamente vamos a agregar el repollo. Vamos a agregar el maíz dulce, y vamos a agregar las hojitas picaditas de cilantro y perejil. Damos vuelta y ahora vamos a salpimentar a nuestro gusto. Vamos a agregarle un toquecito de sal, vamos a agregarle un poquitito de ajo molido, un poquitito de curry, y un toquecito de pimienta. Y dejamos que esto se cueza solamente unos minutitos, porque yo nada más quiero que esto medio se marchite. Ok, esto ya está listo, voy a apagar la cocina. Estuvo aquí al fuego 5 minutos. Y fue un poquitito minúsculo de aceite de oliva. Y vamos a reservarlo para comenzar a montar nuestro pastel. Vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Aquellas personas que no les guste la parte externa del pan, se la pueden sacar. Yo se la voy a dejar. Le vamos a sacar toda la parte de adentro del pan con un cuchillo que corte bien, ¿verdad? Vamos a hacerlo de dos en dos, porque cada uno de los pastelitos va a llevar dos panes. Y vamos a sacar el interior del pan, que no lo vamos a utilizar. Entonces, ya tenemos nuestros primeros panes abiertos. Y vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a batir los huevos. Y vamos a agregarle solamente un poquitito mínimo de sal. Aquí vamos a ponerle un toquecito de pimienta, que le va a dar un gusto agradable al huevo también. Ya tenemos el huevo batido. Ahora vamos a proceder con el pescado. Tenemos aquí los filetes. Vamos a agregarle una mínima cantidad de sal. Una mínima cantidad de ajo. Y una mínima cantidad de curry. Recuerden que el curry le queda muy bien al pescado y a los mariscos. Vamos a darle vuelta al filete. Y vamos a hacer la misma operación del otro lado. Ahora vamos a comenzar a montar nuestro pastel. Vamos a poner el pan de esta manera, acá. Este plato es para dos personas. Es una porción por cada persona. Vamos a retirar uno de los panes. Y vamos a rociarle huevo por encima al pan. Esto con la intención de que cuando pongamos el otro pan, se pegue. Y ponemos un poquito más para hacer tipo una base interior. Vamos a poner el otro pan. Vamos a poner el pescado. El pescado tiene una parte externa que era donde estaba pegada la piel y una parte interna donde estaba pegada el espinazo. Esta es la parte externa que tiene esta vena. Se nota fácilmente. Esta es la parte que vamos a poner hacia el lado de afuera. Porque es más fuerte para soportar. No se vaya a desmenuzar todo, a desbaratar. Y lo vamos a poner acá. Y vamos a enrollar de esta manera. Así. Hacemos lo mismo. Mira, aquí está. Esta es la parte de la venita. Esta es la parte interna. Y esta parte va hacia adentro. Entonces, vamos a rellenar ese hueco con los vegetales. Rellenamos, apretamos muy bien porque tenemos que meterle la mayor cantidad de verdura allí adentro. Bien apretadito. Bien apretadito que lleva bastante. Estando esto ya así. Vamos a poner el huevo. Si ustedes ven que es poco huevo, agreguenle otro. Si ven que no les alcanza. Ok. Queremos que esto quede más o menos cubierto de huevo. Vamos a darle vuelta para que el pan absorba huevo. Se impregne del huevo, lo absorba para que esto quede exactamente como un pastel. Prendemos el horno para que se vaya calentando. Mientras tanto, dejamos esto acá un rato para que el pan vaya absorbiendo el huevo. ¿Cómo lo vamos a terminar? Con una rebanada de queso mozzarella que le vamos a poner por encima. Vamos a ponerle papel aluminio. Yo le estoy poniendo un poquitito de aceite porque como va a pegarse del queso. Yo no quiero que el queso se quede pegado del papel. Y vamos a cubrir nuestro pastel. Ahora va al horno a unos 200 grados durante media hora. Cuando falten aproximadamente unos 10 minutos para que esté listo, retiramos el papel de aluminio para que se gratine y quede muy bonito. Acabo de sacar este pastel del horno. Miren esta belleza. Todavía está hirviendo. Está despidiendo un olor que lástima que ustedes no lo pueden sentir. Yo ahora lo voy a emplatar y después se lo voy a presentar. Lo voy a acompañar con una ensalada. Vamos a cortarlo a la mitad. Y ahora la parte de ponerle unas hojitas por encima. Y aquí, nuestro pastel de pescado con verduras. Y una deliciosa ensaladita de tomate con pepina y cebolla. Y tenemos un plato espectacular para tener un almuerzo completo. Miren. Quiero que vean cómo se ve por dentro este pastel. Miren cómo se ve eso de suculento por dentro. Porque es pescado con un poquito de pan, con huevo y muchas verduras. Sin nada de grasa, con queso mozzarella, con una buena ensalada. ¿Quieren algo más saludable? Imposible. Pastel de pescado con verduras al estilo de temperos y sabores. Bueno, espero que les haya gustado la receta. Y les invito a que lo preparen. Ya que están en el canal, inscríbanse. Hagan sus comentarios de todas las recetas y de estas recetas. Pongan su like. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.